Yo jamás tomé un centavo de eso. Todos mis bienes están declarados cuando ingresé en el 2009. Diez exfuncionarios involucrados en el caso saqueo público deberán afrontar un juicio por los delitos de lavado de dinero, peculado y simulación de delitos, según lo determinado por el Tribunal Octavo de Instrucción. Parte de los involucrados son la ex primera dama de la República, Abanda Piñato, el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, y el ex contador de casa presidencial, Pablo Gómez. Los imputados han sido señalados junto al expresidente de la República, Mauricio Funes, por presuntamente desviar 351 millones de dólares de las arcas del Estado. Estamos satisfechos y vamos a esperar la resolución por escrito donde van a constar los fundamentos específicos y los análisis detallados de cada elemento de prueba. El señalamiento de simulación de delitos fue sobreseído para la ex primera dama de la República, pero deberá afrontar el delito de lavado de dinero. Según el abogado Roberto Claros, el juez declaró inadmisible las pruebas presentadas por la defensa, como informes de la Corte de Cuentas y la pericia financiera contable.